¡Hola a todos! Bueno, ya habéis visto estos días en Facebook y en Instagram que Weapon762 está haciendo una promoción de la SAI 4.3 Y vamos a hacer un sorteo de la réplica este jueves a la 1 de mediodía en horario europeo Para los que no la conozcáis, se trata de esta réplica Solamente tenéis que seguir los pasos que van a aparecer abajo en la descripción del vídeo O bien dirigiros al Facebook de Weapon762 o a su propio Instagram que tiene todas las bases para el sorteo Recordad, va a ser este jueves a la 1 de mediodía, horario europeo Suerte al ganador y ya sabéis, bueno, visitad la página que hay muchas cosas que os pueden interesar Muchas gracias a todos, un saludo